Manuel se defiende como los grandes y detiene cada gol que llega a su portería. ¿Todos me quieren cazar? Pero Silvana ataca con la retaguardia y desarma a su rival. ¿Ahora resulta que yo tengo la culpa? ¡Claro! Ella podría anotar y triunfar donde nadie lo había hecho. Aquí, la pasión dura todo el año. Telemundo Internacional.